Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 2 de Copas simboliza la unión, la armonía y la asociación. Puede ser una señal de que te beneficiará trabajar con alguien más y colaborar juntos en tu vida profesional. Si tienes una pareja, esta carta puede ser una señal de que trabajar juntos puede ser beneficioso para ambos. Si no tienes pareja, puede ser una señal de que establecer una conexión en tu vida profesional puede ser importante en este momento. La unión de tus habilidades y energías puede crear un mejor resultado que solo trabajar por tu cuenta. La tarjeta de los 2 de copas también puede ser una señal de que tu vida profesional puede estar en un buen momento y que es importante cultivar y mantener esas relaciones. Consejos de acción. 1. Si piensas en trabajar en un proyecto profesional, considera asociarte con alguien que tenga habilidades complementarias a las tuyas. 2. Si ya tienes un asociado, asegúrate de nutrir esa relación y trabajar juntos hacia un objetivo común. 3. Si estás buscando trabajo, busca oportunidades que te permitan colaborar con otros en lugar de trabajar solamente. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.